P'alante no más, p'alante P'alante no más, p'alante P'alante no más, p'alante P'alante no más Guayabita y barlovento Dulce copo y barlovento Barlovento no más, barlovento Barlovento no más, vidro dentro Barlovento no más, tierra y viento Barlovento no más, vidro dentro La platita de Anares Con el machete en la mano Un enlace está en la cabeza Es la cesta de tu diablo Así empezamos el canto Del pájaro y su consuelo Sembrando yuca con llanto Y la flor de portugués Compañero, mire bien Mira que la vista engaña Yo la vi Más vale una bar el pueblo Que cien baras de montaña Yo la vi Yo la vi Yo no quiero más carreta Yo la vi Yo no quiero más cajita Yo no quiero más regalos Yo no quiero más misterio Pa'lante no más, pa'lante Pa'lante no más, pa'lante Pa'lante no más, pa'lante Pa'lante no más Guayabita y barlovento Dulce coco y barlovento Barlovento no más, barlovento Barlovento no más, vibro dentro Barlovento na' más, tierra y viento Barlovento na' más, viento y cuento Barlovento na' más, viento y barlovento Que vuela la vida entera El hombre de aquí voló Yo la vi Siguiendo su estrella Abriéndose su camino El camino del mañana El hombre de aquí voló Sin mirar por la ventana El hombre de aquí voló Palanca en tuerca del agua El hombre de aquí voló Yo la vi Que te mandó pa' la lona El hombre de aquí voló Yo la vi Aquí hay puro cuarto ater El hombre de aquí voló Yo la vi En trompa como elefante El hombre de aquí voló Yo la vi Pensando en tu diente chueco El hombre de aquí voló Yo la vi Cuando te ríes sin frente El hombre de aquí voló Yo la vi Comiendo una guaca aquí El hombre de aquí voló Yo la vi Bajo el hobo de Río Chico El hombre de aquí voló Yo la vi El hijo con la buenita El hombre de aquí voló Yo la vi Mientras yo resuelvo acá El hombre de aquí voló Yo la vi A donde quiera que vaya El hombre de aquí voló Yo la vi Siempre estará cerquita El hombre de aquí voló El hombre de aquí voló El hombre de aquí voló El hombre de aquí voló